¡Somos unos lindos globitos, pero muy malos! ¡Toma, idiota! ¿Qué te crees? ¡Los está matando! ¡Los está matando! ¡Muere! Te voy a dar un poco de dinero a ti y a ti. Y para ti no hay. ¡Oye! ¡No! ¡Pero no era para esto! ¡Oh! ¡Oye! ¡Te estás perdiendo, idiota! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Tengo mucho estorludo. ¡No! ¡No me mates! Veamos el diagnóstico de este paciente. A ver... ¡Estás muriendo, idiota! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Esta idiota! ¡Linda arañita! ¿Qué haces por aquí? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vete de aquí, araña! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Ahora moriremos aplastados! ¡Oh! ¡Qué sueño! ¡La alarma! ¡Dormiré un poco más! ¡Oye! ¡Que no quiero! ¡Ayuda! ¡No puedo apagar esto! ¡Va a explotar! ¡Oh! ¡Un poco de agua! ¡No! ¡Me moriré! ¡Vieron! ¡Me morí! ¡Oye! ¡Maldito imbécil! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Oh! ¡A nosotros nos dicen! ¡Bum! 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 ¡Hola! ¡Oye! ¡Quítame eso de encima! ¡No! ¡Morimos! ¡Y tú! ¡Qué querer con nosotros! ¡Te voy a matar! ¡Sí! ¡Morirás! ¡Oh! ¡Moriría! ¡Tengo ganas de estornudar! ¡Ahora nos matarán! ¡No! ¡Ahora nos matará! ¡No! ¡No! ¡Este helado está delicioso! ¡Oh! ¡Me sacaron la leche! ¡Oye! ¡No! ¡Retrocede! ¡No podrás conmigo! ¡No vas a poder! ¡No! ¡No vas a pudo! ¡Somos muy machos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy macho! ¡Muy macho! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias por ver el video.